Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de preguntas y preguntas que tienen que ver con la geografía de Chile. La segunda parte, la primera ya la tuvimos. Y precisamente se nos habían quedado varias preguntas en el tintero. Y una de ellas fue realizada por arroba vanesabravoté y se las voy a leer textual. Dice, me gustaría conocerlo todo porque soy de Venezuela y Chile me parece hermoso. Más que una pregunta, una afirmación, ¿no? Chile es muy bonito, tienes toda la razón. Y a partir de eso es que les quiero mostrar algunos lugares que ustedes podrían visitar que no solo tienen un interés turístico, sino que también tienen un atractivo muy grande a nivel geológico. Nos vamos a acompañar de este mapa y nuestro primer lugar está ubicado en la región de Antofagasta. Si nos vamos a trasladar a este lugar, seguramente ustedes lo habrán visto alguna vez en fotos porque es un lugar icónico del norte de Chile, que es esta estructura de roca llamada La Portada. Está ubicada en esta zona de la playa. Y quiero que se fijen que hay una serie de acantilados que lo rodean. Acantilados que están muy bien definidos gracias a la erosión del viento. Y les voy a mostrar una foto de la portada para que podamos analizar un poco cómo fue formada, de qué está hecha. Bueno, si se fijan y son observadores, se van a dar cuenta que hay dos tipos de roca que podemos distinguir principalmente por su color. En la parte de abajo tenemos una roca oscura de origen volcánico llamada Andesita, que es la suerte de base que tiene esta gran estructura de roca. Sobre ella tenemos otro tipo de roca, una roca sedimentaria, que tiene esta estructura y este color un poquito más claro. ¿Por qué tiene esta diferencia de color? Bueno, esta estructura estaba totalmente sumergida bajo el agua. Se formó hacia alrededor de 35 millones de años, muy antiguas. Una vez que el mar bajó su nivel, quedaron los sedimentos que se habían arrastrado por la erosión sobre esta capa de roca volcánica. Luego, con el pasar del tiempo, el mismo agua y el viento fueron erosionando y formando esta especie de arco. Quizá en la foto no se ve tan imponente, pero para que se hagan una idea del tamaño que tiene esta estructura, tiene alrededor de 43 metros de alto. Y este largo, y estoy marcando con el cursor, alrededor de 70, 70 metros. Eso es muy, muy grande. Si tienen la oportunidad de visitarlo, no duden en hacerlo. El segundo lugar del cual vamos a hablar está ubicado en la zona central de Chile y específicamente en la región metropolitana. Quiero que se fijen que si nos vamos a la zona sur de Santiago, vamos a encontrar este río que es el río Maipo. El río Maipo, a medida que nos acercamos hacia el oriente, se introduce en esta serie de cadenas montañosas. Y este lugar es lo que nosotros conocemos como el Cajón del Maipo. La primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué se llama Cajón del Maipo? Bueno, es porque literalmente el valle que produce este río Maipo está encajonado o encerrado por esta serie de cadenas montañosas. Ahora, si ustedes lo visitan, se van a encontrar con un lugar que tiene una cantidad muy grande de importancia geológica porque las rocas que tienen, aparte de ser muy antiguas, muchas de ellas tienen origen marino. Entonces nos pueden trasladar a cómo era este lugar hace millones de años atrás. Tiene una alta evidencia de actividad tectónica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a encontrar con muchas fallas y muchos pliegues. Y además podemos observar lugares como, por ejemplo, termas, volcanes, glaciares o depósitos sedimentarios. Si ustedes se fijan y seguimos este mapa, el río Maipo en algún lugar se le unen el río Iquieso, que viene desde acá arriba, y el río Volcán. Y aquí aparece uno de los primeros volcanes que tenemos muy cerca de la región metropolitana de la ciudad de Santiago y que es el volcán San José, que aparece en este lugar. Espero que se fijen que tiene casi 6.000 metros de altura. Lo mismo pasa con este lugar que está un poquito más abajo y que es donde nace el río Maipo, que es precisamente el volcán Maipo, que está en este lugar. También con una elevación más o menos de un poco más de 5.000 metros de altura. Me gustaría mostrarles en este lugar una fotografía del volcán Maipo. Recordemos que de este lugar es donde nace este río Maipo, que alimenta con agua a gran cantidad de la región metropolitana. Estén muy bien, cuídense mucho. Chau, chau. Chau.